¿Qué es la economía social? ¿Qué es la economía social? Es un logro importante para toda la región, no solamente porque en realidad una zona franca es un sistema de adhesión a una serie de beneficios que están relacionados fundamentalmente con la extensión de algunos impuestos en toda esta área. Esto no es solamente un beneficio para la gran empresa que exporta o que importa a través del puerto. Necesariamente se derrama en toda la región porque cuando hay políticas de exención, hay políticas de desarrollo. Cuando hay políticas de desarrollo implica todo un movimiento económico que va a significar un beneficio también para quienes contratan y subcontratan en lo que tiene que ver con la explotación de este puerto que entendemos que va a ser uno de los puertos más importantes. Hay una gran cantidad de hectáreas donde se van a, mediante un régimen de promoción creado al efecto, van a tener incentivos. De tipo impositivos de tipo también crediticios y financieros porque la idea es relacionarlo con créditos del CFI o de algún otro que permitan también que el emprendedor pueda contar con estos recursos financieros. Pero vuelvo a reiterar, no solamente excepciones de impuestos nacionales y provinciales para quienes se radiquen en estas hectáreas. Hoy nos encontramos con un contexto muy particular donde hay cantidad de pequeñas empresas que sufrieron gravemente todo este proceso del menemismo porque hubo una apertura indiscriminada de mercado porque se manteló el ferrocarril. Y que hoy encuentran un contexto económico comercial favorable, pero tienen afectado el capital de trabajo. Y saben que existe el mercado y que el mercado es rentable y que además, como todos sabemos, las pequeñas pymes son las que más empleo generan en toda la región. Entonces, una vez analizado la sustentabilidad, porque esto es un elemento central también para el microemprendedor, digo, porque no es solamente cuestión de poner a hacer gírgolas y creer que con esto uno va a generar grado de desarrollo si no analizamos la sustentabilidad. Ahora, si no tenemos en cuenta este elemento, es decir, que sea rentable, no solamente generamos una nueva frustración al sistema de la economía social, sino también un daño a lo que es la estructura de crédito en el mercado. Por eso también hay que ser muy responsables a la hora de analizar cada uno de los formatos. Siempre decimos nosotros que en realidad para el manejo del Estado necesitamos empresarios que quieran ganar dinero. Esto es lógico, es válido, genera empleo. Pero también entender que el Estado se tiene que hacer cargo de demandas. De demandas de salud, de educación, demandas que tienen que ver con la seguridad. Y que para esto es necesario también entender que el sistema se financia con los impuestos que se efectúan. Y esta doble mirada de lo público y lo privado tiene que ver con el éxito que podamos afrontar las demandas.